Una madre hace todo por la vida. Piense en toda la vida que nos queda por delante. Todo por sus hijos. No se preocupe que a nosotros no nos va a pasar nada. Y su recompensa es la traición. A mí no me vaya a preparar comida, mira. Me voy a jugar cartas con los muchachos. ¿Por qué me llamó? Es la historia de María Luisa. Es el retrato de una mujer. Retrato de una mujer. Gran lanzamiento. Lunes 6 de mayo, 9 p.m. hora del este. Amamos las historias. No se invente telenovelas.